La Dirección General de Salud Pública ha confirmado el pasado fin de semana la cifra de 934 nuevos casos por infección por coronavirus en Castilla-La Mancha, de ellos 224 en la provincia de Guadalajara. Los ingresos en el hospital universitario bajan a los 56, mientras que en la UCI se mantienen las cifras similares, en este caso con 19 pacientes conectados a un respirador. Buena noticia en cuanto a los fallecimientos, dado que no tenemos que lamentar ninguno, encadenando ya varias jornadas y quedando de momento las cifras en los 619 desde que comenzó la pandemia.